Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Ignacio de Loyola, presbítero. Loyola nació en Aspetía en el año 1491 y murió en Roma el 31 de julio de 1556. Su juventud estuvo marcada por su condición de militar. A los 26 años, estando herido después de una batalla, decidió que debía consagrar su vida a algo más noble y entregarse totalmente a una vida de fe. Viajó por Europa y en París, junto con otros seis compañeros. Hizo voto de pobreza y castidad. Fundó la Compañía de Jesús, los jesuitas, una orden religiosa que, a diferencia de las existentes hasta aquel momento, no guardaba cláusura, sino que, con una sólida formación teológica y humana, se dedicó a predicar el Evangelio. Hoy, la Compañía de Jesús se extiende por todo el mundo. Iniciemos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. En tu lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a un gran santo de la Iglesia, San Ignacio de Loyola. Vamos a rezar, sobre todo por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, las vocaciones que el Señor les dé tantas generosas y buenas vocaciones para defender siempre a la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, para difundir la mayor gloria de tu nombre, suscitaste en tu iglesia San Ignacio de Loyola. Concédenos que después de las luchas de esta vida, con su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir su triunfo en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés subió al monte de Sinaí y allí permaneció cuarenta días y cuarenta noches. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Moisés emprendió el camino de regreso y bajó de la montaña llevando en sus manos las dos tablas del testimonio que estaban escritas de un lado y de otro. Esas tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios. Al escuchar el ruido de las aclamaciones que profería el pueblo, Josué dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, no son cantos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos de coros alternados. Cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas, se enfureció y arrojando violentamente las tablas que llevaba en sus manos, las hizo añicos al pie de la montaña. Después tomó el ternero que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo. Luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo indujeras a cometer un pecado tan grave? Pero Aarón respondió, te ruego, Señor, que reprimas tu enojo. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Ellos me dijeron, fabriquemos un Dios que vaya al frente de nosotros porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Entonces les ordené, el que tenga oro que se desprenda de él. Ellos me lo trajeron y lo eché al fuego y salió este ternero. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero ahora subiré a encontrarme con el Señor y tal vez pueda expiar ese pecado. Moisés fue a encontrarse nuevamente con el Señor y le dijo, por desgracia, este pueblo ha cometido un gran pecado, ya que se han fabricado un Dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame por favor del libro que tú has escrito. El Señor le respondió, yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí y ahora vete, lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indiqué. Mi ángel irá delante de ti y cuando llegue el momento, los visitaré para castigarlos por su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. En Oreb se fabricaron un terreno, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Den gracias al Señor porque es bueno. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y protentos junto al Mar Rojo. Den gracias al Señor porque es bueno. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Den gracias al Señor porque es bueno. El Señor Jesús esté con ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su camino. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin ellas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas. Anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda es esta parábola que acabamos de escuchar. Estamos con el Evangelio de San Mateo. La gente que les gusta escuchar porque pueden entender. No son elucubraciones, ayer, 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 ayer. Pero de una forma tan sencilla, tan sencilla. Estas son las parábolas. Narraciones que nos traen las enseñanzas sobre la vida, sobre elementos de todos los días. Y entonces la comparación es siempre del reino de Dios. En primer lugar, reino de Dios. Reino de Dios quiere decir que Dios mismo viene a reinar en nuestra sociedad. Quiere decir que los valores, los criterios, cómo nos movemos siempre van a ser acordes a lo que el Señor nos pide. Pero algo dice el reino de Dios. La construcción del reino de Dios significa que todos los hombres, cada uno de nosotros, lleguemos al conocimiento de la propuesta del evangelio, de la buena noticia. Lleguemos a entender lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere. Pero esta es una tarea de todos los días, ¿verdad? Porque hay momentos en que parece que estamos triunfantes, parece que las cosas caminan bien, de acuerdo a quienes también están como tendotá, a quienes están al frente de la comunidad. Con los valores y principios desde Dios, ciertamente que nuestras familias caminan bien. Pero después también nos encontramos en familias, en casas, en situaciones, en las vidas de personas que no tuvieron todas estas oportunidades de una buena educación, de una buena formación. Hay muchos abandonados, muchos que fueron dejados al libre arbitrio, ¿verdad, queridos hermanos? Y como nosotros necesitamos siempre de este relacionamiento, porque a través de la comunidad, a través de la relación entre personas, de Yacahuayas, Yajendú, Yachayas, Yesapé. Y después se te dan más otras oportunidades que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros para ir adelante, para ir transformando la sociedad, para vivir bien, de acuerdo a los criterios y valores que Dios nos está pidiendo. Después nos dice que esta construcción del reino de Dios, tenemos que compararlo, ¿qué cosa? Con un grano de mostaza, un grano de mostaza, una semillita tan pequeñita, ¿verdad?, el grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. En realidad es la más pequeña de las semillas, y yo, y antes, la semillita de mostaza, Mishí, Mishimí, tuve la dicha, ¿verdad?, en esos 10 años que pude vivir en Jerusalén, justamente recorriendo, ¿saben dónde? El valle que se llama justamente del Genna, Genna. Es entonces así un valle que rodea la ciudad de Jerusalén, que está ahí a lo alto, sobre las rocas, ¿verdad?, de ahí Jerusalén. Y ahí abajo, alrededor, está todo un estilo, estilo arroyo, ¿verdad?, pero tú ya es como un cañón. Pero ahí nosotros caminando, ¿verdad?, y haciendo un poco nuestras expulsiones arqueológicas, topográficas, ¿verdad?, como Jesús entonces se fijaba, como Jesús utilizaba estos elementos, mishimí a llevam, el grano de mostaza, es la más pequeña, pero después crece un gran arbusto, crece un gran arbusto de esas semillitas. Y bueno, así va comparando. Dice que crece y es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto. De tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Queridos amigos, el reino de Dios es eso. Chiquitito. ¿Qué linda comparación? Porque nosotros podemos decir, si somos como ese granito de mostaza, esa semillita y catuñandella, pero cuando comienza entonces a entregarse, a pudrirse ahí en la tierra, comienza a germinar, va creciendo y luego produce, y produce muchísimo. Hoy celebramos justamente también a San Ignacio de Loyola. Y podemos decir que todos los santos tienen esta gran percepción y esta gran intuición. Sean a Ingopi Gomba, el Ayapota y Catuje, San Ignacio de Loyola. Sin embargo, la fuerza de Dios, esta semillita tan pequeña, imagínense toda la fuerza que ha generado este carisma, toda la fuerza que ha dado a la iglesia. Y hoy también tenemos incluso el primer papa jesuita, Francisco, algo jesuíte. Entonces, yañe, pues, mía y jesucuera, que tengan muchas vocaciones, que tengan la bendición de Dios. Y principalmente porque ellos también, recuerden, que así como han defendido de una o de otra manera a la iglesia, hoy lo defienden a través de las universidades, a través del estudio, a través del razonamiento, a través de una teología bien impostada. Impostada. Por quien diga, tú ya te enseñan de la yala a la pareja, ñañe, en bareía, lleva, ya bueno, sapucae, el evangelio, estilo secta, estilo protestante, cuera. No, hay que ir a lo profundo para entender verdaderamente cuál es el caminar y cuál es la propuesta de Dios para una buena interpretación y un buen relacionamiento del hombre con Dios que procura responder a este llamado suyo. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que guardes siempre fidelidad a los mandamientos del Señor y enseñen a enamorarse del bien, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que manifiesten la caridad con los más alejados de la misericordia de Dios y con los que son excluidos del desarrollo social, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la cooperación mutua, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor Dios nuestro, los dones que te presentamos al conmemorar a San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos misterios que dejaste como fuente de toda santidad, nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Ignacio de Loyola, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra, protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de la banza, diciendo sin cesar. ¡Gracias! ¡Gracias! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó el Cádiz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, dan hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu Evangelio, concedere la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, un pañán de llára o de llára, y que haga, haga y para fluir, o le voy a jugar con, jesucristo. un pañán de llára o de llára, y que haga, haga y para fluir, o le voy a jugar con, jesucristo, tu pañán de llára o de llára, y que haga, haga y para fluir, o le voy a jugar con, queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos, para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente, en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy, para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Te pedimos, Padre, que este sacrificio de alabanza ofrecido para darte gracias en la conmemoración de San Ignacio, nos conduzca a la alabanza eterna de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Oh María Santísima Elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Amén. Oh María Santísima Elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.